El Observatorio Social de la Fundación La Caixa es un espacio de análisis, debate y reflexión que genera conocimiento de base científica sobre temas sociales a través de estudios propios y convocatorias competitivas. Los resultados de esta investigación se ponen a disposición de la sociedad mediante publicaciones y actividades para la estimulación del pensamiento crítico en los centros CaixaForum. La convocatoria anual Social Research para España y Portugal promueve conocimiento de excelencia para comprender e identificar los nuevos desafíos que debe afrontar nuestra sociedad mediante estudios basados en datos cuantitativos. La convocatoria está abierta a proyectos de investigación social con una dotación máxima de 100.000 euros y una duración de 24 meses. Os invitamos a participar en el proceso de selección siempre que os hayáis dado de alta en la plataforma del programa en Internet. Una vez tramitada la solicitud, evaluadores académicos internacionales y profesionales del sector social valorarán vuestra candidatura de una manera anónima y remota hasta la fase final de las entrevistas.